Esto se hizo pa' perrear, no lo pudimos evitar, nos pidieron un perreo y eso les vamos a dar Tengo el ingrediente que las nenas quieren, ahora me llaman y me escriben porque les conviene Haciendo que todo el sistema se le altere, dale a tu cuerpo alegría Macarena Yo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, yo quiero ver que lo que tienes hay atrás Papi yo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Después de los doce nos vamos a desordenar Cierro el foforro, prende la moña, el trago al churro Pues ya se sabe que después de esto no me curro Usted está sola y yo estoy solo, vete bailarme descontrolo Esto se hizo pa' perrear, toma, toma, también pa' bellatear Toma, toma, esto se hizo pa' perrear, no lo pudimos evitar, nos pidieron un perreo y eso les vamos a dar Esto se hizo pa' perrear, toma, toma, también pa' bellatear, toma, toma